Bueno, pues empiezo. Bueno, como sabéis, el objetivo de la hora de prensa de hoy era, por un lado, hacer una breve valoración ante la noticia de la suspensión del proyecto que estaba previsto en la plaza del BBVA y luego, por otro lado, daros cuenta de una de las mociones que vamos a llevar al Pleno en relación a este tema. Bueno, sobre la suspensión, como sabéis, tuvimos conocimiento de la misma el viernes por la prensa. Con nosotros el área de urbanismo nos ha puesto en ningún momento en contacto ni nos ha enseñado las propuestas. Bueno, ellos sabrán por qué. Nosotros, en cualquier caso, lo que teníamos claro era cuál era nuestro objetivo desde el principio, objetivo al que se ha ido sumando más gente, como los vecinos y los ecologistas, y, por lo tanto, la suspensión creemos que es una buena noticia para Bilbao, porque seguimos manteniendo una plaza pública, pero, sobre todo, creemos que es una victoria para los sectores que nos hemos posicionado en contra de este proyecto. Ya sabéis que hay la Federación de Asociaciones Vecinales que se posiciona en contra, también los ecologistas y EH Bildu desde un principio. Ya decíamos que para nosotras era una plaza consolidada y, desde luego, lo que creemos es que el PNV no se ha echado atrás por falta de consenso. Yo lo que creo, sinceramente, es que se ha echado atrás porque, evidentemente, ante todas las posiciones en contra, lo que ha quedado en evidencia es que el ayuntamiento, que se supone que tiene que gobernar para los intereses del conjunto de la ciudadanía, lo que estaba gobernando era, en este caso, para el BBVA. Creemos que, difícilmente, el PNV iba a poder justificar el interés público de hacer desaparecer esa plaza para privatizarla a una gran superficie como era lo pactado o lo esperado. Bueno, nosotros, de todas formas, lo que no queremos es que el PNV cierre este tema en falso porque creemos que se pueden dar nuevos pasos y, por eso, vamos a llevar este tema al pleno. Creemos que es importante que no en los medios de comunicación, sino en el pleno municipal, cada uno de nosotros y nosotras nos posicionemos. Y, bueno, nosotros lo que vamos a exigir es la inscripción de la plaza pública actualmente del BBVA en el registro municipal. Como sabéis, hace tres semanas o así fue Euskal Herria Bildu el que puso sobre la mesa los documentos de 1965, documentos que, evidentemente, evidenciaban que, a cambio del exceso de altura que el ayuntamiento le concedió en ese año a los propietarios del BBVA, a cambio de esa volumetría nueva, había una intención de cesión y cesión es la palabra que está en los papeles del año 65. Euskal Herria Bildu también fue la que puso sobre la mesa el tema de la aplicación de la ordenanza municipal, en concreto, del artículo 50, donde se hablaba también de, ante una reordenación de la volumetría y, según establecían las ordenanzas de 1950, o se cedía o había que cerrarla con una valla calada. Evidentemente, a día de hoy conocemos que no está cerrada con una valla calada y, por lo tanto, ese espacio se cedió al ayuntamiento. Pero, bueno, es verdad que, y como ha pasado en muchísimos casos, esa plaza no está inscrita en el registro patrimonial del ayuntamiento. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a pedir es que se inscriba en base a esos documentos. Actualmente, por la falta de inscripción de esa plaza en el registro de la propiedad o en el patrimonio municipal, hemos estado a punto de perder el derecho a ese espacio público con ese proyecto del BBVA que reclamaba la plaza como suya. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a plantear es que, desde luego, desde el ayuntamiento se haga un informe jurídico, un informe del área de urbanismo y también del área de economía y hacienda, donde se interpreten los documentos de 1965, donde se habla claramente de la cesión, donde se interprete también la aplicación del artículo 50 de la ordenanza urbanística de la época y que, en base a la misma, bueno, se determine si se tiene que registrar o no. Nuestra interpretación es que sí, evidentemente, y es lo que vamos a defender en el Pleno y así no perder el derecho al espacio público, en concreto a ese espacio público que creemos que está consolidado. Entonces, bueno, es un paso más que queremos dar, a pesar de que se haya suspendido, no sabemos por cuánto tiempo, a nosotras nadie nos ha dado ninguna explicación de nada de lo que ha pasado en estas semanas, pero, bueno, a pesar de que se ha suspendido, creemos que haya un paso más para garantizar ese derecho, ese derecho que claramente se ve reconocido en los papeles del 65 y lo que vamos a solicitar es que se registre la plaza como espacio público de propiedad municipal. No sé si queréis preguntarme algo. Sí, nosotros entendemos que el registro de esta plaza en el registro de la propiedad y en el registro patrimonial del ayuntamiento evitaría las intenciones del BBVA y que parecía que el ayuntamiento veía con buenos ojos, ¿no? Nosotros sostenemos y, además, hemos consultado con dos distintos arquitectos y con abogados donde interpretan lo mismo que nosotras y, por supuesto, nosotros lo que queremos es que la plaza se mantenga como está. No soluciones a medias, como parecía que se estaban negociando con terceros, no soluciones a medias, sino la plaza como está. Lo que se acordó en el 65, los 650 metros cuadrados que se cedieron a cambio del exceso de altura que le concedió el ayuntamiento en ese año. ¿Por qué no estaba escrita la propiedad? ¿No estaba escrita la propiedad? ¿No estaba escrita la propiedad? ¿No es el único caso? ¿Esto es muy habitual? Sí, es muy habitual. Es muy habitual el registro de la propiedad, sobre todo en el ámbito de las propiedades municipales o públicas. Está absolutamente desfasado, como así reconocen técnicos municipales. Y, bueno, era muy habitual. De hecho, una de las preguntas que plantearemos nosotras en el Pleno es que, bueno, que nos digan cómo se ha actuado por parte del ayuntamiento en casos similares. No los vamos a desvelar aquí, pero, bueno, en el Pleno sí que plantearemos casuísticas similares en los que creemos que se ha actuado o que sería impensable que se actuara como en el caso del BBVA. Es muy habitual el registro de la propiedad en el ámbito de los espacios, sobre todo de cesión, está absolutamente desfasado y, bueno, es la realidad de hace unos años. Se está intentando actualizar, pero, bueno, hay distintas dificultades por el tema también de las herencias, en muchos casos, de cesiones a instituciones que luego se han querido revertir y no se han podido. Está muy desfasado. Vale, pues es que ricasco.